Cuando era adolescente, mis padres se unieron a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los misioneros les habían esterado enseñando, y mis padres habían tomado las lecciones a solas. Tras ese sorprendente anuncio, mis hermanos y yo escuchamos a los misioneros. Ellos recibieron el mensaje de la restauración con alegría. Y aunque yo era curioso, mi corazón no deseaba cambiar. Sin embargo, acepté el desafío de orar para saber si el Libro de Mormón era la Palabra de Dios, pero no recibí ninguna respuesta. Se preguntarán por qué el Padre Celestial no contestó esa oración. También yo lo hice. Desde entonces, he aprendido que la promesa de Moroni es precisa. Dios contesta las oraciones acerca de la veracidad del Evangelio, pero las contesta si tenemos un corazón sincero y verdadera intención. Él no contesta sólo para satisfacer nuestra curiosidad. Quizás tengan alguna duda en especial. Tal vez hay un problema que no sepan bien cómo resolver. Hoy me gustaría compartir ideas que les ayudarán a obtener respuestas o motivarles a buscarlas. Todo comienza cuando nos convertimos al Evangelio de Jesucristo. He pensado en los relatos de personajes de las Escrituras. Consideremos, por ejemplo, a Lamán y Lemuel. Al igual que Nefi, nacieron de buenos padres y recibieron instrucción en toda la ciencia de su padre. Aún así, murmuraban porque su padre era un hombre visionario. Desde el punto de vista de ellos, las decisiones del padre no eran lógicas. Ellos no conocían las cosas de Dios y, por lo tanto, no creían. Es interesante notar que sus decisiones les dieron acceso a posibles experiencias que edificaban la fe. Dejaron su hogar y las riquezas. Sufrieron en sus jornadas por el desierto. Y más adelante ayudaron a construir el barco. Y acordaron viajar a una tierra desconocida. A Nefi le pasó lo mismo. ¿Pero esas experiencias edificaron la fe de ellos? La fe de Nefi sí se fortaleció. Pero Lamán y Lemuel tenían más dudas y se enojaban más. Incluso hasta vieron un ángel. Pero, ¡ah!, siguieron dudando. La vida terrenal no es fácil para nadie. Estamos aquí para ser probados y evaluados. Nuestra reacción ante las experiencias de la vida influirá mucho en nuestro testimonio. Piensen en reacciones de Lamán y Lemuel. Murmuraron cuando su padre les pidió hacer cosas difíciles. Intentaron buscar las planchas de bronce, pero al no tener éxito, se dieron por vencidos. Su actitud fue, ¡ya lo intentamos! ¿Qué más podemos hacer? En una época se sintieron afligidos por hacer el mal y pidieron perdón. Oraron y fueron perdonados. Pero las Escrituras registran que volvieron a quejarse y se negaron a orar. Fueron a Nefi y dijeron que no podían entender las palabras que había hablado su padre. Nefi les preguntó si habían preguntado al Señor. Pero la respuesta de ellos fue, ¡no! Lo que Nefi dijo a sus hermanos es una clave para recibir respuestas continuas a la oración. ¿Cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? ¿No recordáis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serán manifestadas estas cosas. Conozco a ex-misioneros que han tenido experiencias espirituales innegables, pero la falta de hábitos espirituales les ha hecho olvidar lo que Dios les ha hablado. A esos ex-misioneros y a todos nosotros, si han sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Si ahora no lo sienten, podrán sentirlo otra vez, pero consideren el consejo de Nefi. Sean obedientes. Recuerden las veces que han sentido el Espíritu en el pasado y pidan con fe. Su respuesta llegará, y sentirán, el amor y la paz del Salvador. Tal vez no llegue tan rápido, ni como ustedes querían, pero la respuesta llegará. No se rindan. Nunca se den por vencidos. Comparemos a Lamán y Lemuel con los hijos de Mosía. Todos ellos se criaron en familias rectas, pero estos hombres se apartaron de la fe. Después fueron llamados al arrepentimiento por un ángel. Pero, ¿qué fue diferente con los hijos de Mosía? Su éxito misional es inolvidable. Miles se convirtieron a las vías del Señor. A veces olvidamos que al comenzar su misión, sus corazones se hallaban desanimados y estaban a punto de regresar, pero el Señor los consoló. El Señor les aconsejó sufrir con paciencia sus aflicciones. ¿Por qué las pruebas de los hijos de Mosía fortalecieron su fe y compromiso, en lugar de hacerlos murmurar, dudar o quejar? Se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la Palabra de Dios. Todos enfrentamos pruebas y dudas, pero debemos estar asidos constantemente a la barra de hierro. Puesto que las palabras de Cristo nos dirán todas las cosas que debemos hacer. Hagamos del estudio de las Escrituras una parte de nuestra vida diaria, ya que ello abrirá la puerta de la revelación. Para los hijos de Mosía, esto no era todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Por tanto, tenían el espíritu de profecía y el de revelación. La oración y el ayuno nos harán susceptibles a las impresiones espirituales. Al abstenernos de comer y beber con un propósito, la comunicación con nuestro Padre Celestial desatará las ligaduras de la maldad y soltará las cargas de opresión. La oración, junto con el ayuno, hará que cuando invoquemos, responderá Jehová. Los hábitos personales religiosos de la obediencia, del estudio de las Escrituras, de la oración y el ayuno, fortalecieron a los hijos de Mosía. La falta de estos hábitos fue una de las razones por la que Lamán y Lemuel quedaron vulnerables a la tentación del murmurar y dudar. Si han sido tentados a murmurar, si tienen dudas que llevan a la incredulidad, si las pruebas parecen más de lo que puedan soportar, acudan a Él. Si eres uno de los que se ha apartado o justifica su propia conducta, acude a Él. ¿Recuerdas cuando Él habló paz a tu mente? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Pregúntate, ¿estoy tan cerca de vivir como Cristo ahora como lo estaba antes? Por favor, acude a Él. Vuelvo a mi experiencia personal. Con el tiempo, mis deseos fueron sinceros, y ese misionero me preguntó si estaba listo para ser bautizado. Le contesté que aún tenía dudas, y el sabio misionero me dijo que Él podía contestarlas, pero que yo tendría que responder primero a sus preguntas. Me preguntó si el Libro de Mormón era verdadero y si José Smith era un profeta. Le dije que no lo sabía, pero que quería saberlo. Mis dudas me llevaron a una fe mayor, y la respuesta no vino como un evento, sino en forma gradual. Al experimentar con la Palabra y empezar a ejercitar un poco de fe, el Libro de Mormón llegó a ser delicioso para mí y a iluminar mi entendimiento, y en verdad ensanchó mi alma. Con el tiempo, me pasó lo que las Escrituras describen como que se hinchan nuestro pecho. En ese momento, deseé ser bautizado y dedicar mi vida a Jesucristo. En verdad, sé que el Libro de Mormón es la Palabra de Dios. Sé que José Smith fue un profeta. Ah, todavía hay cosas que no comprendo, pero mi testimonio de la verdad me acerca más al Salvador y edifica mi fe. Hermanos y hermanas, Nefi y los hijos de Mosía tuvieron experiencias espirituales y actuaron con fe para que las respuestas vinieran y su fidelidad creciera. Contrasten eso con Lamán y Lemuel, que dudaron y murmuraron. A veces actuaron bien, pero las obras sin fe quedan muertas. Debemos tener fe y obras para recibir respuestas. Ojalá que esta mañana el Espíritu les haya comunicado a su mente y corazón algo que puedan hacer para tener respuestas o una solución inspirada a sus problemas. Les doy mi solemne testimonio de que Jesús es el Cristo. Acudan a Él y contestará sus oraciones. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.